Me encontré a esta pequeña abeja melífera en el suelo. Seguramente se quedó encerrada el día anterior y para estas alturas ya se había quedado sin energía por la falta de alimento. Esto le impediría volver a casa y le causaría la muerte. Ayudar a una abeja en apuros no es muy difícil, ya que, como no son agresivas al igual que las avispas, podremos levantarlas con las manos o con una hoja de papel y proceder a brindarles un poco de energía. Las abejas obtienen su energía directamente desde el néctar que obtienen de las flores y de la miel que preparan, siendo el néctar cerca del 60 al 80% de la energía total que consumen, mientras que el polen solo representa del 40 al 20% de la misma. Como seguramente no disponemos de estos elementos directamente, bien podremos preparar un sustituto energético, preparando un sirope, disolviendo aproximadamente dos partes de azúcar granulada en una parte de agua. Luego procedemos a acercar una cuchara a la boca de la abeja con este sirope, para que ella comience a consumirla con su lengua, hasta que tenga energía suficiente para poder volar por sí misma. Y no estaría de más dejarla reposando sobre alguna flor cercana hasta que ésta pueda reponerse completamente. Tal como hice en este otro caso, en el cual además pude obtener excelentes imágenes sobre el proceso de alimentación y polinización de las abejas melíferas. Y no estaría de más allá de las abejas melíferas. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.